Cuando te miro y tú me miras, nena, me tiembla todo y no puedo evitar sonreír No sé si acercarme a ti para invitarte a un café o ir a ver las estrellas al jardín Camino hacia donde tú estás y mi corazón estalla, haciendo boom chiquibum Ya son los dos y aún sigo aquí sin saber qué hacer ni a dónde ir Cada paso que doy me aleja más de ti, yo no sé lo que me hace sentir Tu mirada me dice más que mil palabras, ¿no crees? No puedo alejarme de ti, no, no, no quiero irme de aquí, no Oh, yo solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre Oh, con cada paso que yo doy me acerco a ti y mi corazón me responde Haciendo boom chiquibum Siento una voz dentro de mí que me dice, ella es para ti Quiero escapar contigo de la mano y llevarte a conocer París Todo gira y gira dentro de mi cabeza No puedo alejarme de ti, no, no, no quiero irme de aquí, no Oh, yo solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre Oh, con cada paso que yo doy me acerco a ti y mi corazón me responde Haciendo boom chiquibum Oh, yo solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre Oh, con cada paso que yo doy me acerco a ti y mi corazón me responde Haciendo boom chiquibum Haciendo boom chiquibum Gracias por ver el video.